Los neoyorquinos apoyan a Francia. El lunes homenajearon a quienes perdieron la vida interpretando la Marselleza, el himno nacional francés, en una ceremonia en el monumento del 11 de septiembre. El cónsul general de Francia que estuvo presente calificó los ataques de los más mortales en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un acto de guerra. Hoy Francia está en guerra. Francia está en guerra. El señor William Braden habló sobre la capacidad de la unidad equipada con armas semi-automáticas, M4 y tecnología telefónica especial para recaudar inteligencia y prevenir ataques. Han sido entrenados y recibirán continua y expandida capacitación para lidiar con escenarios de tiradores activos, como el que vimos en París, Francia. Así, en cualquier momento dado, tendremos unos 100 oficiales en servicio en la ciudad. Pratton dijo que las fuerzas de la unidad no solo deben enfocarse en destinos turísticos como Times Square, sino también en blancos blandos como restaurantes. Agregó que para junio de 2016 la ciudad habrá añadido 2.000 policías más capaces de lidiar con hasta dos docenas de ataques simultáneos en la ciudad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.